Bienvenidos, Wanda, a capítulo 18 del Gordos War. Ahí va a ser capítulo 18 otra vez. Pero, ah, sí, se le olvidó decir a Kratos que... Literalmente las cenizas de su esposa y de su hija están pegadas a su cuerpo. Y por eso es güero. ¿Qué es eso? Pinche cheneque. Ah, se murió. No hace pa' allá. Está chido, pero no me gusta. Gracias, gente. Sí, sí. Jijiji. Ahí era tu casa. ¿Qué recuerda a quien? ¿Freya o Krater? ¿Por qué? Pues Krater lo tiene impregnado siempre. Ah, pues sí, ganado. Entonces el güey que escribió todas las demás cosas también escribió eso. Ah, mira. Un cofre. ¿Qué veo? Un rival. Sí, Ana. Adelante, Ana. Ah, un hoyo. Vamos a meternos. Los oigo ahí dentro. Prepárate para exterminarlos. Muy bien, muy bien. Muerto. Maldito, si me aplico, payos. Maldito, si me aplico, payos. Maldito, si me aplico, payos. Maldito. Ya lo vi. Ya se había atorado, señora. Ay, padele que chinguele. Ay, güey, sí me pegó, duro. Listo. Echenme el que sigue. Ay, chingada madre. Quería agarrar el otro. Toma. Olé. Nada más para poder saltar aquí. Ay. Ay, malditos. Vamos a activarlo nada más para podérmelo. Vamos a activarlo nada más para que el de mechemos. O eso nos va a tener una... Toma, si es guacha, yo estoy. Ah, yo estoy raro. Vamos a favorecer. ¡Vamos! Uy, lo pegué ahí, mi amor. ¡Vámonos! Viejos, choqué todo. Y ahí hay una vida. Ahí hay otra vida. Ay, imbécil. Pero agárrala. No, manches. ¿De dónde salió ese wey de la coladera? ¡Listos! ¡Ah, es el mismo! Listo. Por lo menos tienes un hogar al que recordar con cariño. En Esparta, de niños dejábamos nuestros hogares para ser criados en la Gogé. Marchábamos o nos ahogábamos. Peleábamos por sobras o moríamos. Los mayores nos golpeaban hasta cansarse. Por la noche, volvíamos solos a casa o nos comían los lobos. Así es como se forman los espartanos. Si se escucha bien feo. ¡Vamos! ¡Vamos! Como dirían los papás. ¿Pero tuviste casa? ¿Pero comiste? No, no. No, no. Ya no te lo di. ¿Pero comiste? ¿No? Estas plantas se parecen a los costos agravios que encontramos en las laderas de Midgard hace mucho. Cierto. El tercer es para allí. Entonces voy para acá. Creo que aquí había algo. ¡Ah, mira! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Mira un cofre! ¡Qué cosas! ¿Cómo era la vida antes? Estos cofres eran los que te daban cositas rojas para mejorar todo. ¿No? Antes sí sabías exactamente qué hacía cada cofre. Ahora no. Bueno, considerando las cualidades de los espartanos, no me sorprende que hayas acabado así. Tu suerte estaba echada. El destino se puede superar. Solía pensar eso. Cuando las Nornas me revelaron el destino del mundo, pensé que podía cambiarlo. Sabes muy bien cómo terminó eso. Las Nornas, las encargadas del destino. Correcto. Desafierta la profecía aún sabiendo que inició. ¿Qué tal, Ana? ¿Qué tal? Este... Kratos nos contó cómo era su vida de niño. Nos contó que... Prácticamente... Este... Los espartanos los sacaban de su casita. Los llevaban al... ¿Cómo se llama? Al campo militar. A ponerlos a marchar. Los grandes les pegaban hasta que se cansaban. Se peleaban por la comida porque era comer o morir. Uy, a ver. Destruido. Este qué chido. Este qué hace. Un pacto de escudo. Pues una... Dos veces. ¡Ah! ¡Uh! Eso lo hacía antes. Hacer a los enemigos. Estras aumentan. Puedo dedicar. Mantener para acá el escudo. Ah, pero es este... No es de Parry, eso sí. No me acuerdo. Ah, sí. Entonces, este... Que un papá... De la generación anterior a nosotros diría. No. Pero tuviste don de dormir, ¿verdad? Aunque es el suelo, pero había don. No estabas ahí dormido en el cielo, ¿verdad? ¿Comías? Yo no te di de comer. Pero comías, ¿no? Esas comisas dirían los papás. Esas apóstoles. Esas apóstoles todos mecos. No tenían poderes. Y es esencial. ¡Ja! Bien hecho, Groa. Atreus no será el peón de una profecía. Todavía estás en contra del destino. Aún con la victoria predicha. No enviaré a mi hijo a la guerra. No es espartano. Y nunca lo será. Nada, ni tan viejito, ¿sena? Con que tengan unos 30, ya son así. No, no es suficiente. Pelear contra el destino es una pérdida del valioso tiempo. No lo mongres a los que, no. No lo mongres a los que. Nunca sabes cuando tendrá gente a cortar. por acá Tan 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 tararán Ahí no le alcanza. Ahí está No sé ni qué haga eso Pero bueno, a ver, primero avancemos vamoamente pegado ¿Puedes balancear esa antorcha al otro lado y encender el arbusto que bloquea el camino? ¿Qué es ese? ¿Qué es ese? ¿Antigua? ¿Y cómo vamos a hacer eso? No baja, está un poco de acá, ¿verdad? Muy bien, tiendidos. El chiste es movernos a un lado. ¿Dani? Ah, los dan para ayudar a la trama. Puede ser, puede ser. Pero no, creo que la que sigue es la egipcia. ¿Qué va a perder? Probablemente puedas usar esas islas para tener un mejor ángulo sobre la antorcha, ¿no? Perdón. Ah, ¿será que puedo saltar allá? So, ya está. Seguro en el mundo. Adiós. ¿Qué va a perder? Algo. ¿Qué va a perder? ¿Qué va a perder? ¿Qué va a perder? ¿Qué va a perder? ¡Quemado! Ahora hay que mover ese costo. ¡Listo! Vamos que, vamos que. ¡Vámonos! Y ahora este. ¿Cómo voy a llegar allá abajo para agarrar ese cofre? No, me caí. ¿Será que me lo pasé? Ah, no hay salavajanta. Todo, wey. De entre todas las personas ser aprehensivo sobre la guerra. Después de matar tantos dioses. He visto su iniciada guerra. Sé el costo. Tras el precio que pagué para acabado, ¿no? Mira tu arrepentimiento. Mira qué pasa cuando no luchas contra un mal. No me alcanzó, ¿no? A ver. Tal vez estando del otro lado puedo hacerlo. Muy bien. Se va. Ah, no creo, Ana. Yo, en donde pasa el taxi con el que vienes por los tacos. Es más, al ladito de los tacos, ahí siempre hay intanguis navideño. Entonces me refiero a eso. Listo, wey. Ahí, sí me fue. Maldita sea, era el otro lado. Nunca jamás en la vida me ha pasado que esa cosa de regreso gira la rueda. Hasta hoy. Justo cuando no quería que lo cierre. Que la verdad. Ahí está. Equipado por la guerra, por un personaje. Choco, 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 choco. ¿Y dónde está el cofre? Ya se me perdió el cofre. Active todo menos dónde está el cofre. Ah, aquí estaba. Ah. Uy, vida. Pero me falta... Hay tres. Malditos. Maldito capitalismo. Bien. Ahora concéntrate en tu tarea. No le van de gol, no le van de gol, no le van de gol, que te pido. Es uno de los capitanes de Odín. ¡Prepárate! ¡Almos! Fue la paleta... ¿Cómo se llama? La Tutsipop Uy, ese sí me iba a matar Bueno, no, pero ahora... Más este... Fue la Tutsipop ¡Pam! ¡Ay, gracias! ¡Tómala! 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 ¡Mucho pega más! ¡Mirad, rompí su ataque! ¡Arraíso! ¡Esperemos que no toque! ¡Ay, apenitas! ¡Tómala! ¡Tómala! ¡Ugh! ¡Misto! ¿Quién era o qué? El barrendero de Odín, ¿no? Tiene sentido No sabía pelear Reliquia La aguja que tiraba ¿Qué huele a paleta esto, chico? El Ragnarok no te devolverá lo que perdiste Tampoco lo hará matarme Sabias necedades ¿Qué vieja? ¿A uno aquí? Inspirado al papá Ah, sí, el perdón y todo Ay, no Lo quiero matar No, hombre, no, hombre Madera Petra Creo que eso es para mejorar el hacha El Hacha Sí, está bien hecho ¿Te gusta más así, Ana? ¿O con Marco? En lo que sí puedo poner Son los Cositos De los puntos del caner Uy, aquí hay algo Ay, él me van a forjar Poneme un taller Ay, no, choder Voy a ir, no, voy a ir Estoy voy a tener que dar vuelta Hasta acá ¿Qué la perca? A ver si no choco A ver si no choco Sí choco Ah Yo creí que no me iba a dejar bajar otra vez Bueno Ya estoy aquí Ya que chingado Ya me envenené Metal pulido Perfecto Para mí que atroce Se chingan una que otra de plata Qué casualidad Que sale más redituable Ir solito Ahora que aquí hay Oh, ya a ver Más plata Para comprar las mejoras Y Y el hacer las herramientas Bueno, los Estos consumen Es todo Pa' todo en esto Plata Para comprar Cositas Ah, bueno Me quejaba Porque me daba un poquito Vámonos Bueno Pero es que también Es mejor Para mí Se me hace mejor Encontrarme Todas las Manzanas Y los cuernos Que el Plant A mí me gusta A mí me gusta Más de ese Chal, yo creo que Esta va a pagar La misión principal A mí me gusta No, yo voy a pagar Yo voy a pagar A ver, este que hace Bueno, bueno, lo vamos a usar Se puede mejorar, ¿no? A ver ¿Por qué esto no me da nada? A ver, la reliquia A ver, esto Arroja un chakram bifos Que golpeará con fuerza a los enemigos Las mejores aumentan la cantidad de chakrams que se arrojan Todo era lo mismo Vamos a probarlo A ver el que más tengo de Para comprar ¿Esto qué es? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué ¿Por qué? Chelo, no me gustan. No sé. No puedo ayudar a mis amigos, pero no seré el monstruo de nadie. Nunca más. No puedes hacer esa elección. No con la deuda que tienes conmigo. No estoy aquí por deudas. Siempre te hubiera ayudado. Me quitaron tantas cosas y se supone que me olvide de todo. Suficiente. Qué vieja te está diciendo, no te estoy preguntando. Ya, no puedo pasar. Vamos, es apenas pasando esas puertas más adelante. No está nada. ¿Eso significa que aquí es una zona de pelear? Siento la fuente de la magia que me mantiene en Midgard. ¿Qué es este lugar? Mi hogar. ¿Su casita? Su casita de maíz, ¿qué crees? Espera, algo no está bien. Hopin verá. Raíces del árbol del mundo, enlazadas en los nudos de Odín. Así lo logró. Vamos. ¿No? quedó. Ven, ven. Dios. ¿La criatura, pertenece a Odín? No. Protégue las países de Inktrassil. ¿Dónde sea que esté? El bastardo cuenta con eso. ay no, echa el bifloster son los este nos había dicho las especies las raíces ahora sí, a ver si no lo muero ¿dónde nos trajimos a esta realita? ahí lo signo ahí está, fue de penitas lo sé ya lo sé maripón, ya lo sé ¿me comieron? ah no me libero la raíz de Vanaheim podré ayudarte me encargaré de la criatura tú de las raíces chan los marangos pueden recortar esa pinche chimera ah, ya tiene su espíritu guerrero creo que le hace un poquito menos de daño con las espadas ay, ya tiene su espíritu guerrero ¡ay, ya tiene su espíritu! ¡ay, ya tiene su espíritu! ¡ay, ya tiene su espíritu! Ah, le pegó para ella. ¿A dónde flanza el hacha? Ay, no vi para dónde era. Ay, me explotó la jeta. Voy, voy, voy. Listo. Ay, no le vi. Ay, no le vi. No, no le vi. Usa tus espadas. Llémala rápido. No entiendo, no es tienda. No, no es lo que debes hacer. Ay, entiendo. Avísame. Sí, funciona. Está más desesperado. Sí, prepárate para lo que sea. Maldición, otra vez. Ay, casi me mata. Listo. Listo. Viene por el lado izquierdo. Pero bueno, bueno, es que se queda este capítulo. Viene por el lado izquierdo. 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 Gracias.